¿Qué tal? Vamos a platicar de un tema muy interesante el día de hoy. ¿Te gustaría pagar menos impuestos? La respuesta evidente es claro que sí. A todos, pues finalmente se llaman impuestos. Y bueno, hay que pagar definitivamente porque es parte de lo que permite una convivencia en la sociedad. Pero una estrategia adecuada te puede llevar a que reduzcas el pago de tus impuestos. Y esto es muy interesante. Debes conocer instrumentos de inversión que te permitan poder bajar tu base tributaria. ¿Esto qué significa? Tú ganaste 10 mil pesos y comprando un producto, pues reduces esos 10 mil, a lo mejor a 9 mil, a 8 mil, a X cantidad. Pero no es lo mismo pagar impuestos sobre 10 mil que sobre un monto menor, evidentemente. Conoce, pregunta y aprovecha las ventajas fiscales que tienen los productos a través de los fondos de inversión, los productos a través de las Afores, porque esto te permitirá el día de mañana tener un ahorro para que en tu retiro lo puedas disfrutar y en este momento, pues finalmente el gobierno te ayuda participando con esa reducción en los impuestos. Los planes fiscales para efecto de reducción de mi tasa son muy importantes. Deben de formar parte de nuestro portafolio, porque de alguna manera ese porcentaje que ahorras de impuesto, pues estará en beneficio del ahorro para el retiro. Así que ya lo sabes, conoce los productos fiscales para que el día de mañana puedas gustar de beneficios en el retiro y el día de hoy de beneficios directo al bolsillo ahorrándote impuestos.